¡Chuta o tres! Señoras y señores Y este es el ritmo para gozar y bailar De Chilameca, Veracruz, México Juan Carlos José Lanzes Y con la cumbia Y con las pantas arriba Con el sabor Con el sabor ¡Cumbia sabrosa! Y oye lo que suene timar ¡Uy! 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 Y oye lo que suene timar Para la gente de la colonia latina Para que lo haga sabroso Y ese es la cumbia que se ha sonado En todo México Y la Unión Americana ¡Uy! 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 ¡Vuelo, llame! ¡Vuelo, llame! ¡Vuelo, chavaca! ¡Vuelo, sabroso! ¡Mírala, mírala! ¡Qué rico lo baila! ¡Mieto se baila con sabor a cumbia! ¡Cumbia angelical! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vuelo, bellico! ¡En la cumbia del angelico! ¡Para que no veas, chavazo! ¡Para la gente de llave! ¡Torlón, cuaguita! ¡Para toda la laguna! ¡Sigue la cura! ¡Hey! 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 Señoras y señores, hables amigos, y ahora les presentamos.